Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a que vean esta casa. Está en venta, es nueva, les va a tocar estrenar, espero les guste, en lo personal me gustó mucho, así es que ojalá a ustedes que son la parte importante de este canal también les guste. Estacionamiento para dos autos, tenemos una iluminación muy tenue, no se alcanza a ver un puntito aquí y otro puntito acá, está como que nada más marcadona como para ver exactamente dónde estacionarse, pero está perfecto, aparte las casas están despegadas, se dan cuenta, aquí no tenemos al vecino luego luego pegado uno con otro y creo que esa parte está padrísima. Del otro lado estamos igual, hay una separación, pero bueno vamos a que vean la casa. Yo creo que les va a gustar, está nueva, está en venta, estamos en La Vista Querétaro, así es que ojalá, ojalá les guste. Todo este espacio es para sala y comedor, vean el espacio que se tiene. La iluminación está muy peculiar, tenemos una iluminación indirecta que se dan cuenta, le da buena iluminación, ya empieza un poquito a tardecer, a anochecer y le da una muy muy buena iluminación a toda la casa. También aquí tenemos luz indirecta en esta parte y hace que luzca muy bien. Vean simplemente el espacio, creanme, que está muy muy bien. Al fondo, como pueden ver, tenemos la cocina, una cocina muy linda, muy amplia, con una iluminación muy buena. Están terminándola, así es que todavía faltan algunos detalles. Por ejemplo, algo mínimo, colocar la tapa y el horno de microondas completamente en su lugar. Tenemos horno aquí, más espacio para guardar allá. Y aquí tenemos esta pequeña, pequeña entre comillas, esta barra con la parrilla y su campana. Obvio, esta es la parte como para servir, de trabajo y si todavía tuvieran necesidad de poner más sillas de este lado, les queda un desayunador muy cómodo al costado de la cocina. Aquí con la instalación, ya por si quieren colocar una pantalla aquí al fondo. Y vean, el espacio al refrigerador. Toda esta parte que tenemos aquí, tanto una barrita allá, como este desayunador. Ya está, perfecto. Tenemos este espacio de jardín. Y vean, todo el espacio para guardar y guardar más cosas. Tanto de este lado, como acá. Contactos aquí, acá. Y toda esta zona para guardar y guardar más cosas. Aquí tenemos el baño. Este baño, pongan atención. Aquí tenemos su lavabo, su espejo y todo. Aquí atrás de la puerta, tenemos su doble buce. Vamos. Ok. Y hacia acá tenemos esta recámara en planta baja. Si se dan cuenta, muchas casas de aquí tienen recámara en planta baja. Vean el espacio. Fácil que hay una cama aquí en size. Y hacia acá tenemos la regadera aquí al fondo. Está padre, sale del techo. Me gusta el diseño. Está con buenos acabados. Tenemos aquí ya su cancel de cristal templado. Y aquí se pudieron estar vistiendo en esta zona. Y de este otro lado, tenemos esta puerta. Que esta puerta va a dar al baño. Que fue el baño que les mostramos hace un rato. Que le da también servicio al área social de sala y comedor. Simplemente hacen el cerrado de las puertas correspondientes. Tanto de esta como para ocupar como si fuera un medio baño nada más. O bien, si requieren que por parte de la recámara usen el baño. Bueno, pues tenemos la puerta de acá para accesar. Y aquí queda muy disimulado la parte de la puerta al baño. ¿Qué tal? Espero que les esté gustando. La realidad es que los espacios se me hacen muy buenos. Creo que el diseño es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y seguramente les va a gustar. Aquí lleva la escalera volada. Les digo que está por terminarse. Aquí están colocando las bases para el barandal. Hacia acá tenemos la sala de TV. Que también una iluminación bastante discreta. Iluminación indirecta. Pero vean la iluminación que le da a esta zona. Una sala de TV de muy buen tamaño. Queda fácil. Una muy buena sala. Una pantalla lo suficientemente grande. Tenemos ya contactos ahí. De este lado. Y también acá. Perdón. Creo que le hacía una vuelta un poco brusca. Closet de blancos. Y vamos a que vean las recámaras. Junior. Aquí al fondo. Tenemos el espacio para la cama. Igual la iluminación. Muy discreta. Olvídense. Las persianas. Por supuesto. Estas están incluidas. No es cierto. Es broma. Obvio. Son unas de papel que pusieron ahorita. Temporales. Porque bueno. Pues les digo. La casa. Están. Todavía terminándola. Ya les tocará. A ustedes. Comprar. Las persianas. Que les gusten. Y colocarlas. Tenemos vestidor. Aquí en esta parte. Y. Tenemos. Su lavabo. Y de este lado. Tenemos. La regadera. Aquí la pueden ver. Con. Su monomando. Y de este otro lado. Tenemos. El WC. Esta parte. Queda ventilada. En este domo. Que continúa hasta acá. Tenemos iluminación. Natural. En esta zona. Regadera. WC. Y. Tenemos. Su lavabo. Y bueno. Para la ropa. En esta sección. Se me hace muy práctica. La realidad es que el espacio. Es. Muy bueno. De este otro lado. Tenemos. La otra recámara. También. No van a sufrir. Por el tamaño de muebles. Por colocar. Su closet. Bien. Hacia acá. Todavía tenemos. Todo este espacio. Igual. Una iluminación. Muy discreta. Y. De este otro lado. Perdónenme. De este lado. Tenemos. Su baño completo. Igual. WC. Regadera. Lavabo. Están padres. La verdad es que se me hacen muy originales. De buen tamaño. Muy funcionales. Muy agradables a la vista. Muy. Estéticos. Acá tenemos la recámara principal. Bien. Iluminación también indirecta. Se supone que aquí va la cabecera de la cama. Tenemos. Unas lamparitas de lectura. Muy coquetas. Aquí. Por ejemplo. Con dos funciones. Ya sea. Que quieran. Iluminación de acá. O bien. Solamente. Aquí. Esta lamparita. ¿Qué tal? Y bueno. Y si no. Bueno. Pues este. De esta forma. Pudieran tener una iluminación. Muy discreta. Muy buena. Y también aquí. Puedes estar acostado. Y no te da la luz directa. Que te llegue a molestar la vista. Entonces. Bueno. Pues bien que mantienen este espacio. Para la cama. Queda ahí. Este otro espacio. Con instalación ya para la pantalla. Y la puerta que están viendo aquí. Es para el vestidor. Miren. Aquí tenemos el vestidor. Vean los espacios. Tenemos toda esta zona para guardar la ropa. Al fondo. Pueden ver. El lavabo. Y bueno. Por aquí. Entramos. A ver. Creo que se va a ver mejor. Y aquí tenemos el WC. Y también. La regadera. ¿Qué tal? Y el lavabo que les comentaba. Y espacio. Para guardar. Más cosas. Me gusta. Se me hace muy funcional. Con los espacios. Muy buenos. Nada. Nada. Desperdiciados. Y sí. Todavía tenemos un nivel más. Vamos para arriba. El conjunto tiene vigilancia. Las 24 horas. Tiene amenidades. Tiene una pequeña alberca. En el acceso principal. Y vean. Aquí tenemos. Toda esta zona. No sé. Si alguien quisiera tener una recámara súper grande. A lo mejor hacer la adaptación. Pones una puerta ahí. Y toda esta zona. Te quedaría. Pero. No sé. Otra sala de TV. Una sala. De juegos. No sé. Se me ocurre a lo mejor. Una mesa de ping pong. Una mesa de billar. Tenemos aquí. El roof. Con un muy buen espacio. Tenemos una pérgola aquí arriba. También con una iluminación. Indirecta. Que ahí la pueden notar un poco más. Que ya se está. Desde el atardecer. Entonces. Creo que se pueden dar una idea. De cómo está. Por ejemplo. Esta lamparita. Estas luces. Y vean el espacio que tenemos en el rooftop. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Queda muy bien. ¿No? Vean. Pues háganos a ver. Sus comentarios. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Todavía. Nos falta. A esta zona. Que tenemos. Bueno. Perdónenme. Aquí tenemos un baño completo. Y de este otro lado. Tenemos el área. De servicio. Ya las instalaciones para la lavadora. La secadora. Su lavadero. Y hacia acá. Tenemos. Como que una segunda sección. De un rooftop. Vean. Cómo queda. Con una escalera marinera. Para. Segar el tema de los servicios. Que esté. Permeabilizado. Este en buen estado. Toda esa parte. Y queda muy bien. Vean. Tenemos todavía. Esta parte. La zona. La zona está en crecimiento. La realidad es que. Lo que puedo ver. Es que ya hay muchas familias viviendo. Y hay otras casas en construcción. Con diseños. Diferentes. Pero. Esta. Me gustó. Creo que. Hace. Que sea muy funcional. Muy linda. Las tres recámaras. Tienen baño. En total. Tenemos cinco baños completos. Este. Las tres recámaras. Y. El de hasta abajo. Que también. Tiene regadera. Cinco baños completos. Y bueno. También hay que darle servicio. De agua caliente. A la cocina. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado. La realidad es que. Se me hace muy moderna. Y nada. Nada mal. Le digo. Estamos en la vista. En Querétaro. Cualquier duda. Por favor. Háganos a ver. Nuestro número de contacto. Setenta y dos. Veinticuatro. Setenta y cuatro. Cincuenta. Seis cuatro. Nos pueden llamar. Nos pueden mandar mensajito. Vía. WhatsApp. Y con todo gusto. Les atendemos. Suscríbanse al canal. Por favor. Cuídense mucho. Les mandamos. Un abrazo. Que estén. Genial. Bye.